Para ti, la difícil, no te vas a probar Mujer tan dura, ese chupolense La cumbia, yeah A toda la gente de ambiente que nos acompaña en esta noche Báyalo Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, que no tenía que ser Dura, 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 dura Están con los rimas porque tú te ves bien, ¿están? Dura, mamacita te puse de nivel Dura, mira como brilla tu piel está Dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que estás? Dura, yo te doy un 20 de destan Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tiene a nadie, ve, te puse mi brazo a sus caile Ese perfume se siente en el aire Debo como Argentina, tú me traes los buenos aires Está poderosa, media escandalosa Hablar muchas mujeres, pero todo es otra cosa Si fuera un delito de sorpresa, estás hermosa Quieres estar en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Tienen el material, mi visión especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, que no tenía que decir Dura, 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 dura Están con los rimas porque tú te ves bien, ¿están? Tienes el toque, 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 toque Mira cómo brillante, pero estás Dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que estás? Tura, yo te doy un 20 de destan Tura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, papá Mi mente maquillándonos, papá Si me dedican ese cuerpo, le doy papá ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, que no tenía que decir Dura, 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 dura Están con la mano arriba porque tú te ves bien, ¿están? Dura, mamacita, te fuiste de ti ver Dura, mira cómo brilla tu piel, ¿están? Dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que estás? Dura, rompiendo la bocina, correrá, te ponés en esa máquina de bailar Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, que no tenía que decir Dura, 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 dura Están con la mano arriba porque tú te ves bien, ¿están? Dura, mamacita, te fuiste de ti ver Dura, mira cómo brilla tu piel, ¿están? Dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que estás? Dura, yo te doy un 20 de diecios Dura, dura, dura Otra es como tú mami no hay, venga todo el pum bomba que tú tienes sen, sen Otra es como tú mami no hay, venga todo el pum try bei would like Que tú tienes sen, sen Otra es como tú mami no hay Venga todo el pum buy buyfahr Yeah, yeah Todo mundo, todo mundo, bailando la música nacional Gracias gracias por apoyar al artista nacional Familia, Anel Y la Junta Directiva Buenas noches, buenas noches